Música Me motivaron a hacer más cosas porque yo solamente hacía Costura simple o arreglar ropita y esto Y al final no se veía mucho el dinero Y ellos me motivaron a buscar más cosas Hola, buen día Yo venía a entregar su juego de sábana Gracias, te pasaste Hoy quiero ser bonita Voy a dormir calentita Sí Entrego para restaurar, particular Y según las temporadas, las épocas Voy cambiando el rumbo de trabajo Conocí gente linda Conocí a mi misma gente aquí del cerro que no ubicaba Que también participaron en los talleres Y entre todos también los he unido de alguna manera a otra Como conocí a un caballero que vendía sus plantas Yo le fui a comprar plantas a él Y él, por intermedio de sus otros amigos, me compraron mis sábana de Polar Yo llevo un cuaderno de registro De lo que yo compro El material que voy necesitando Y en cuanto puedo cobrar también Porque no es llegar y decir No, porque soy mi amigo, he salido dos mil No, aquí no existen los amigos Aquí existe mi trabajo Entonces la idea es tener mi taller Y poder dar más trabajo a una o dos personas Yo sé que al principio voy a tener que tener una sí o sí Me siento vida nuevamente Porque igual tengo una enfermedad que me impide tener un trabajo estable Y esto me deja trabajar bien, tranquila Si tengo que reposar un día cuando me dan las crisis Descaso y al otro día vuelvo a trabajar y tengo dinero en mi casa Este colegio se trabaja con el tema de las pines Yo he visto que lo recibieron muy bien Súper interesados, sobre todo con el tema que ellos ya en tercero y cuarto medio Salen con la mentalidad de que son adultos, tienen que trabajar Primero empezamos a enrollar la lapicera Así que empezamos a darle forma a las tapas Ya sea con cuchara, tenedor Que fueron como lo más fácil Y de eso salieron las lapiceras con servicio Esto puede ser una cosa paralela a lo que adquieren en la escuela Poder quizás con el dinero que ganemos invertirlo Para armar esta empresa y que sea estable Yo creo que fue importante reconocerse a sí mismo Conocer sus potencialidades, sus habilidades Por lo tanto, creo que fue muy buena oportunidad Lo que más me dejó como si se marcaba Fue que yo no relacionaba mucho el trabajo con la escuela Y eso me demostró que en la escuela igual se puede realizar un trabajo que es bonito y agradable Mi nombre es Gloria Zavala Garay Soy jefe técnico de la escuela Gran Bretaña Que está situada en la ciudad de Valparaíso La experiencia la hemos vivido en dos etapas Una con los alumnos y ahora nosotros los docentes En la etapa de los alumnos realmente fue algo significativo para ellos Porque pudieron trabajar en equipo Pudieron conocerse a sí mismos Elevaron su autoestima Tuvieron creatividad para realizar algún trabajo que les pidieron a ustedes Fue realmente positivo para ellos Algo innovador Sí, me encantó ¿Por qué le encantó? Que hacen actividades, todo eso el año pasado Compartir con los tíos Pueden entretener De repente como que subestimamos un poco a los alumnos Y nos dimos cuenta Detectamos de que hay niños que son líderes Ellos mismos eligieron a sus líderes Y también dieron idea de qué cosas podían emprender ellos Desde el punto de vista de los niños Se puede plasmar en el hecho de que ellos A través de sus familias puedan crear una pyme Para insertarse en la vida laboral Y ganar recursos con eso En vender cosas de la peluquería Poníamos un leve y vendíamos, hacíamos cosas Deternados, todas esas actividades Hacíamos Más creatividad, iniciativa, liderazgo Más protagonismo Seguridad en sí mismo Interés Ojalá en el tiempo esto perdure